Santiago de Chile, en el oeste de Sudamérica. La Fundación Teatro Amil Fitam se reúne en un edificio de oficinas. Su fundadora y directora, Carmen Romero Quero, marca la escena cultural chilena desde hace más de 30 años. Todo empezó con un encuentro especial. Bueno, yo vengo de un pueblito donde no había teatro y entonces todo el movimiento underground de teatro, de música, era el mundo que te devolvía el alma. Y estuve muy ligada a la música y al teatro porque conocí a Andrés Pérez. Andrés Pérez en un momento fue una luz en la oscuridad de la dictadura porque él decidió que había que hacer teatro en la calle. Una retrospectiva, el presidente socialista Salvador Allende es derrocado por el ejército en 1973. El general Pinochet instaura una dictadura militar. Miles de opositores políticos son perseguidos, asesinados. Muchos desaparecen sin dejar rastro. En 1994, cuatro años después del final de la dictadura, Carmen funda el Festival de Teatro Amil en una estación de ferrocarril en Desus, con la actriz y luego ministra de Cultura Paulina Urrutia. Aquí partió todo. Este era como el espacio cultural que teníamos en ese momento. Estaba recién el advenimiento de la democracia, después de 17 años de dictadura. Con Santiago Amil empezaste a ver a compañías. Entonces, de repente, convertirnos en parte de la oferta oficial, siendo profundamente alternativos, fue algo que definitivamente definió el curso del desarrollo del teatro en nuestro país. Carmen convirtió el festival en el acontecimiento cultural más importante de Chile. El resto del año se presentan producciones como esta adaptación de la novela Superventas Limpia. Carmen asiste a los ensayos. La obra aborda críticamente la desigualdad en Chile, pero ni ella ni Teatro Amil suelen disponer de mucho tiempo. Hacemos mucho, somos poquitas, por eso somos amil. Amil es una expresión muy chilena que significa estar siempre apurada, siempre vamos allá, estamos acá, porque no hay tiempo que perder y hay mucho que hacer. Entonces, siempre está esa idea de que esto, si no lo haces, al próximo año desaparece. Trabajar contra el olvido, esa es otra misión de Carmen y Fitán, como aquí en el Estadio Nacional, antaño convertido en una aparición política por la dictadura militar. El año pasado, el director Guillermo Calderón puso en escena en este lugar una obra de teatro sobre este trauma. Alejandra, es una visión muy particular de la presidenta. A ver. No, para. Sienta. Conversemos ahora. ¡Uy, déjate con Chey! El tema de la dictadura está absolutamente presente y uno de los problemas que hay en Chile es que esto ocurrió hace 50 años y está totalmente vivo. Se ha heredado el trauma a esas generaciones jóvenes. Viven el trauma tal como lo experimentaron sus familias, sus padres, sus madres, abuelas, abuelos. Entonces, es un trauma compartido y vivo. Por lo tanto, cuando hacemos obras acerca de la dictadura, estamos haciendo obras absolutamente contemporáneas. Nos vamos a Balfaraíso, hogar del colectivo de artistas Las Tesis, que se han convertido en estrellas de la escena alternativa con sus performances feministas. En el Teatro Parque Cultural presentan una coproducción con Teatro Amil, un recital de canciones centrado en la violencia contra las mujeres y las personas queer. La policía y el ejército siguen actuando con violencia contra las minorías y los manifestantes. Esto se trata de distintos tópicos de los feminismos, desde cosas muy históricas, demandas históricas, como visibilizar el rol de los cuidados, el trabajo no remunerado que hay ahí, a demandas mucho más actuales que tienen que ver más con los no binarismos, qué va pasando por una demanda a otras otras y intenta cocinar eso, a ver qué pasa cuando se va poniendo un ingrediente y todo el otro, a ver qué sale. Entonces, intentamos cocinar una revolución feminista. La concienciación política es una cosa, pero Carmen también quiere inspirar a personas de todas las clases sociales a crear experiencias comunitarias. En cada festival hay una gran procesión hasta la moneda. Aquí es donde el golpe de hace 50 años habría una herida en el corazón de Chile. En Chile se hace teatro frente al palacio que fue bombardeado, al palacio que tiene el poder político. Nosotros hacemos teatro allí todos los años, como un logro importante, político, de arte y cultura. Estamos en el corazón de la ciudad y aquí nos instalamos sin miedo, reconstruyendo nuestros dolores, nuestras experiencias, celebrando, llorando a veces. En enero de 2007, más de dos millones de personas contemplaron las gigantescas muñecas creadas por el grupo de artistas Royal Deluxe. Toda una sensación. También estuvo presente Michelle Bachelet, la primera mujer al frente de Chile. Durante sus dos mandatos promovió masivamente la cultura. Ambas mujeres se respetan. Ahí recuerdo mis conversaciones con ella, lo que me impresionó como una mujer fuerte, poderosa, de un tremendo compromiso con la cultura, con el arte y también con la gente. Y yo creo que Carmen ha sido una mujer visionaria y pionera. No solo tener cosas de calidad, actividades culturales y de arte de calidad, sino que pudieran aquellas personas que habitualmente no tienen acceso, tener acceso. Y creo que eso ha cambiado la vida de mucha gente. En 2009, Carmen invita a Pina Bausch a Chile. La célebre coreógrafa alemana, ya gravemente enferma de cáncer, pasará 15 días con su conjunto. Recorrimos Chile. Estuvimos en el norte con ella, en el sur. Bailamos, comimos, nos reímos, nos abrazamos. En el último viaje de Pina Bausch, antes de su muerte en junio de 2009, solo un año después se presenta en Chile su última coreografía. Aplausos finales en Santiago para Pina Bausch. Fue uno de los momentos más importantes de mi vida, de mi carrera. Tener ese privilegio de estar tan cerca de ella. Luego de ver su creación, de estar con ella en el estreno, de abrazarla mucho, nos abrazamos mucho. La Fundación Teatro Mil quiere conectar generaciones. Una exposición sobre el emblemático programa de Títeres 31 Minutos fue un éxito entre el público joven. Y con talleres de teatro en los colegios, especialmente fuera de Santiago, el equipo de Carmen intenta acercar a los jóvenes al teatro y formar al público del mañana. Queremos existir. Y para que exista el teatro, hay que hacerlo todos los días. Y combatir con imágenes. El romper los imaginarios de la gente y conquistarla. Pero llenar la sala es nuestro desafío, porque ahí se logra la comunidad. Queremos la fiesta. Ese espíritu que nos hizo salir hace 31 años, lo seguimos teniendo hoy día. Porque sabemos que es necesario. Noche de estreno de Limpia. Carmen Romero Quero está omnipresente y desde hace años es una persona clave de la escena teatral crítica. En 2024 ha sido galardonada con la medalla Goethe por su obra, que combina como nadie mensajes políticos, perseverancia y una pizca de locura. Y eso mucho más allá de las fronteras chilenas.